¡Vamooo! ¡Adiós! ¡Hey, Dicín! ¡Va a Gali! ¡Es rey! ¡Mira que ya está feo! ¡Dicín! 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 ¡Vamos a matar a equipo! ¡Calla, Boricón! ¡Boloto! ¡Explicitaciones viejo! ¡Vamos carajo! ¡Ven, Aporo viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Ya salió campeón! ¡Bravo! ¡Ya salió campeón! ¡Se lo dedicamos a todos a la disputa ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Ya salió campeón! ¡Bravo! ¡Ya salió campeón! ¡Bravo! ¡Ya salió campeón! ¡Adiós! 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 ¡Bravo! ¡Ya salió campeón! ¡Bravo! 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 ¡Boroto! ¡Al viejo que te quiere saludar! ¡El domingo cuente lo que cuente! ¡El domingo tenemos que hablar! ¡Ponga huevo! ¡Ponga huevo! ¡Ponga huevo si se está! ¡El domingo!